... ... Acabamos de hacer entrega de una carta oficio de nuestro sindicato, avalada por nuestro secretario general dirigida al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional Para decirlo en palabras carcas la reunión fue muy terza como sucede en estos casos pero la respuesta que nos han dado lo único que pone en evidencia es el enorme temor el miedo para decirlo con esas palabras a debatir asuntos trascendentales para la vida de nuestra nación nuestro secretario general hizo una exposición larga y fundamentada de las razones de por qué estamos públicamente demandando un debate con el candidato del PRI y la respuesta que nos da su presidente el señor Cotwell es de que va a terminar nuestro documento a la fracción parlamentaria del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados todo indica que ni siquiera escucharon bien lo que planteamos lo que planteamos es que las posibilidades de construir un México con libertad con justicia y con democracia impone la necesidad de definir cuál va a ser el rumbo de la industria eléctrica nacionalizada para los próximos seis años con las tarifas eléctricas industriales y domésticas más elevadas en todo el planeta se está desaprovechando una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico soberano e independiente en nuestro país les pusimos al presidente del PRI que es una paradoja que en nuestro vecino del norte las tarifas industriales sean más baratas que en nuestro país aún cuando allá se pagan dólares y los salarios mínimos en Grindelandia son ocho veces superiores a México ¿quién invierte en un país con esas tarifas industriales que tienen como causa y origen ese proceso de privatización que hoy está desbancando una de las obras más importantes en la construcción del México moderno como fue la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 de alguna manera lo dijo Caldwell cuando señaló que el PRI de ahora ya no es el PRI de antes por supuesto en nada se parece a los antecedentes a los antecedentes del PRI cuando el general Ázaro Cárdenas hace la expropiación petrolera o cuando el presidente Adolfo López Mateos plantea mediante la compra el pleno dominio de la nación sobre este recurso estratégico a través de la prestación del servicio público energía eléctrica ese PRI pasó a la historia hoy convertido en refugio de los personeros de la oligarquía disfrazados de barbies masculinas como ese candidato el licenciado Enrique Peña Nieto hoy para mí queda claro que no van a aceptar el debate porque en esa cabeza si no si no está el apuntador de Televisa no hay ideas no hay materia gris que permitan observar cuáles son las directrices los parámetros el proyecto de nación que pueda tener el licenciado Peña Nieto por eso lo van a conservar en una burbuja alejado de los reclamos y de los sentimientos del pueblo porque no hay materia gris en su candidato aún así entregamos el documento y quedamos en espera para que ellos fijen la fecha la hora y el lugar aún cuando nosotros de manera anticipada estamos ofreciendo nuestro auditorio en Insurgentes 98 para que este debate público de cara a la noción lo podamos llevar a efecto porque no se trata compañeros y compañeras solamente de la digna y de la heroica lucha de resistencia del sindicato mexicano de electricistas lo que está en juego y que a nosotros tenemos la honrosa encomienda de encabezar esta lucha es el futuro de la patria el futuro de la industria eléctrica nacionalizada en nuestro país pero estamos siendo consecuentes con nuestra tradición democrática progresista nacionalista y revolucionaria y así como estuvimos en las oficinas del partido acción nacional y así como ese cordero metido a candidato respondió que no aceptaba el debate de nosotros porque no pertenecíamos a las filas del PAN también hemos venido a tocar estas puertas concediéndoles la duda de que pueda haber una respuesta honrosa que permita abrir esta discusión de cara a la nación mexicana nos sentimos orgullosos de lo que somos porque la nacionalización del petróleo la nacionalización de la industria eléctrica contó en su encabezada principal con la gloriosa participación del sindicato mexicano de electricistas en 1938 y en 1960 así como estamos reunidos en este momento en este sitio el sindicato mexicano de electricistas se manifestó en diversas ocasiones demandando la expropiación del petróleo y demandando también la nacionalización de la industria eléctrica porque tenemos la razón porque tenemos historia porque somos un sindicato forjado al calor de la revolución mexicana nuestro destino es la victoria camaradas ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Viva!